No, 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 no. ¿Con arete o sin arete? Con arete. No, 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 no. ¿Cómo te engañé, papi? Abanico. Abanico. Ya se lo estás haciendo tú. Deja que hagas algo en... Bernardo, tú también. Por eso se vuelven machos. Perdón, no tengo la respuesta. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Perdón, no tengo la respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!